A pesar de que soy feliz, a pesar de que todo va marchando De vez en cuando pienso en ti A pesar de que no haces falta a ti Y a pesar de que no te lo mereces Algunas veces pienso en ti No, no es que me duela Es tu recuerdo pasajero que se cuela Y sin mi permiso Yo ya tengo un nuevo paraíso No me haces falta y te lo garantizo Pero de vez en cuando pienso en ti De vez en cuando parpadeo De vez en cuando respiro Vivo De vez en cuando De vez en cuando pienso en ti A pesar de que no haces falta a ti Y a pesar de que no es lo que parece Algunos veces pienso en ti No, no es que me duela Es tu recuerdo pasajero que se cuela Y sin mi permiso Yo ya tengo un nuevo paraíso No me haces falta y te lo garantizo No más de vez en cuando pienso en ti No me haces falta y te lo garantizo 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 Gracias por ver el video.